Una vez de que se concluya el proyecto de la instalación de la gramilla sintética en el Estadio Municipal de Pérez Teledón, el equipo volverá a jugar en casa en ese espacio. Con ello también se continúan las coordinaciones con instituciones que brindan sus servicios en este reducto. Una de ellas es la Cruz Roja y sus representantes ya se reunieron con la Administración del Estadio para finiquitar algunos detalles. En la verémérita institución solo están a la espera de que comiencen a jugar en este lugar para asistir. Estuvimos con la Administradora del Municipal de Pérez Teledón y retomamos nuevamente lo de nuestro servicio y nuestra presencia en todos los partidos de primera división del Municipal de Pérez Teledón. Estábamos nada más a la espera de la fecha como tal para ver si estamos al servicio nuevamente del Municipal de Pérez Teledón. ¿Cuántas personas usualmente van a un compromiso? Bueno, dependiendo del tipo de evento, digamos, categoría A, categoría B, nosotros tenemos el personal para gramilla y también tenemos personal para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar en la gradería con algunos de los aficientes. En promedio, unos 10 voluntarios de la Cruz Roja asisten a estos compromisos.